Ahora de nuevo a todos soy Kanina Raphim. Bienvenidos a Todo Vapor. Hoy os traigo una revisión un poquito especial, una revisión de un producto que entra casi directamente dentro de lo que se llama el high-end una marca que se distingue por productos de muy alta gama y muy altos precios hoy vamos a echar un vistazo al no name old boy un mod tubular mecánico con un diseño bastante particular pero no sólo os traigo el original que lo tengo aquí también os traigo el clon y vamos a hacer también una comparativa entre los dos ya que se trata de un mod muy muy caro y si os gusta estéticamente os gusta el sistema o para probar si realmente merece la pena gastarse ese dinero el clon es una alternativa en este caso para que lo podáis tener en mano y ver cómo funciona y demás y ver si os merece la pena el original ambos me lo ha mandado juan montecoy al que tengo que agradecer que me los haya enviado para poder hacer este vídeo si no estos productos a mí se me escapan de la mano la verdad por el precio así que vamos a verlo en detalle vamos a verlo abajo vemos el original el clon vemos sus diferencias y luego hablamos un poquito del sistema que lleva la verdad muy muy curioso sobre todo porque creo que es la primera vez que lo veo un sistema de digamos de activación así así que no perdemos mucho tiempo vamos a la mesa y vemos esta maravilla bueno pues estas son las presentaciones en las que me han llegado los dos modos el original y el clon es cierto que ambos son usados y no sé si esta es la presentación en la que vienen tal cual la veis este el original viene metido en esta especie de jaula compuesta por una base como de un tipo teflón o algo así o nylon algo similar y encerrado con estos tres tornillos de acero que coge la parte de arriba con la de abajo y el clon viene en la típica cajita de clon sin más no sin más misterios así que vamos a ver el original hay que quitar estos tornillos hay que sacar totalmente los tornillos para poderlos sacar de esta jaula y una vez que lo quitamos ya podemos sacar el mod de aquí y aquí arriba nos trae también un beauty ring que será para poner atomizadores de 22 milímetros aquí arriba tenemos 24 y con esto podremos hacer que atomizadores por ejemplo más pequeños queden perfectamente integrados queden muy bien en la parte superior de este modo vamos a ver cómo es el funcionamiento de este modo porque es bastante curioso algo que yo no por lo menos nunca he visto no sé si se habrá hecho antes o no la verdad pero yo os tengo que decir que nunca lo he visto un sistema de activación así es un mod fabricado en acero como veis toda la parte de arriba e inferior y el cuerpo está fabricado en acero y esta parte interior está fabricada en latón vamos a ver cómo es el desensamblaje del mod las baterías se cambian por la parte de arriba no por la de abajo para lo que hay que desenroscar esta tapa superior vamos a quitar la tapa que lleva una rosca y vamos a ver la parte de arriba de este cabezal por supuesto un rosca 510 de sistema híbrido y viene aquí con unos vaciados muy bien practicado la verdad que muy bien hecho el trabajo del metal es fenomenal en este cacharro está todo muy bien hecho y hace una forma como veis un poco biselada vamos a hacer un poco más de zoom ahí espero que lo veáis mejor todos los detalles y como digo aquí hace un pequeño bisel que se engrosa hacia lo que es la forma del tubo la anchura que tiene el tubo el tubo como veis tiene 26 milímetros de diámetro y como os digo una fabricación un tanto extraña las baterías las cambiaremos por la parte de aquí arriba es para batería 18650 el positivo hay que colocarlo hacia la parte inferior ya que es donde tiene las ventilaciones ahí en el fondo las veis las salidas de ventilación que saldrán por aquí por la parte de debajo y aquí tiene todo lo que es esta funda interior de latón que se desplaza hacia arriba el funcionamiento de este mod es muy muy sencillo la verdad no tiene mucho misterio colocando una batería con el positivo hacia abajo tendremos siempre la batería en contacto constante y al darle a la pulsación que lo haremos dándole con el dedo gordo aquí como veis sube la batería ese es el sistema que tiene de cierre del circuito el atomizador estará separado y al subir haremos que toque con la parte negativa de la batería aquí arriba lleva una especie de hay una especie de aislante que viene con un muelle debajo de manera que ahí como veis esto se va para abajo y eso será lo que evite que la batería tenga movimiento se quede suelta dentro de ese tubo por lo tanto la batería se apoyará aquí y al pulsar con este tubo hacia arriba haremos que se retraiga el muelle y toque con el polo del atomizador y así es como cerraremos el circuito la verdad que un sistema muy muy curioso también muy básico esto es desmontable yo no lo voy a desmontar aquí en este vídeo pero como veis lleva aquí un circlip para poderlo retirar y poder quitar esta pieza y el muelle aunque no veo necesidad de hacerlo para el resto del desmontaje del tubo para limpieza o lo que sea tenemos que recurrir a la parte inferior parte inferior que como veis tiene este logotipo de la marca y las salidas de ventilación esta tapa sale a rosca se puede quedar un poquito enganchada algunas veces y es difícil de sacar ahora por ejemplo ha salido y así con el dedo la puede la he podido sacar si no podréis utilizar unas pinzas o algo y meterlas así en los agujeros para aflojar dándole vuelta a esta pieza de aquí sacaremos esta tapita inferior que lleva una rosca muy muy fina y no tiene nada particular simplemente la rosca el logotipo aquí abajo y aquí las salidas de ventilación y aquí ya vemos lo que es la parte de abajo del tubo también con esas salidas de ventilación y unos tornillos ya por aquí si podemos sacar lo que es esta parte interior que es donde está digamos el misterio del funcionamiento de este modo como veis se trata simplemente de un tubo de latón con un montón de rayitas practicadas aquí que son bastante profundas que son para que no se resbalen cuando le damos hacia arriba y luego aquí en la parte de abajo lleva como veis como tres partes más elevadas son unas piezas de latón que van aquí puesta una dos y tres y al mismo tiempo al colocarlas encierran aquí unas bolas que hacen como de rodamiento para que esta pieza deslice con suavidad dentro de esos raíles así que lo que es el cierre del circuito lo hará prácticamente sobre esta zona de aquí todos los laterales digamos de aquí estos de latón que tienen estas tres protuberancias al lado de las bolitas será lo que haga el paso de la corriente en el en el tubo contra el acero por esos raíles de ahí así que un sistema muy muy básico muy sencillo y lo más curioso de este modo es lo pequeño que queda al tener este sistema digamos de desplazamiento evitamos todo el grosor de la parte del pulsador y queda un conjunto muy muy bajito vamos a echar un vistazo también al clon que la verdad es que es exactamente igual no tiene mucha diferencia pero si se ve que tiene unas diferencias apreciables en algunas partes como por ejemplo el grabado de aquí inferior no es tan profundo en el original es más profundo que en este también vemos alguna diferencia en la parte de la tapa en cuanto al mecanizado es muy muy similar pero hay pequeñas diferencias no es exactamente idéntico pero donde más diferencias hay es en la pieza de latón aquí exteriormente parece igual pero esta original tiene un pelín de nada de holgura digamos cuando le damos así lateralmente y este del clon tiene más movimiento porque el ajuste de lo que es esa esa zona de los rodamientos que hemos visto que lleva ahí esas protuberancias que se meten dentro de los raíles de acero aquí tienen mayor holgura son de otra forma tienen un tamaño un poquito más estrecho y tienen un poquito de más holgura aquí las veis el sistema es exactamente igual los tonillos son también distintos pero estas piezas son un poquito más estrechas y entran con un poquito más de holgura aquí en este tubo aquí tiene un pelín de holgura que no tiene el original así que esas son también las diferencias que hay con respecto entre el original y el clon así que vamos a colocarle un atomizador y lo vemos en funcionamiento bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha aparecido de cerca este old boy de no name un mod como hemos dicho de altísima gama mod que es muy caro es una marca que está metida de lleno en el high-end mod italiano de las marcas que se mueven entre los más y varita del bateo como veis sobre todo destacar el sistema que lleva de activación un sistema que como ya comentado nunca nunca había visto no obstante es un mod que como todo creo que no está libre de puntos positivos y negativos así que vamos a empezar por los puntos negativos el primero que quiero destacar es que habéis visto que lo que es la parte de aislante que lleva en la parte del muelle en la zona de la tapa lo que hace el ajuste de batería y que la batería vuelva hacia abajo lleva un circlip que es demasiado grande ese circlip hay veces que roza con las baterías en función del grosor de la batería que pongamos o del wrap que tengamos puesto puede ser que incluso no entre y se ataque o que la batería entre rozando por el circlip cosa que no me hace mucha gracia no me hace mucho chiste que el wrap se esté rozando contra una parte metálica eso es un punto que creo que es bastante criticable luego también hay algunas partes de los grabados sobre todo aquí en la parte de la tapa esos grabados que hemos visto que lleva esos vaciados que no están del todo bien rematados lo que son los filos y demás me hubiera gustado que estuvieran un poquito más suavizados aunque la verdad es que como es una parte en la que va el atomizador pues bueno no no nos va a afectar pero están un poco filoso me hubiera gustado que viniera más rematado en un mod de estas características creo que todo tiene que venir bien suavizado otra cosa que me ha pasado algunas veces es que tiene mucha tendencia no sé por qué a que los atomizadores se queden súper apretados en la parte de la tapa tenemos que estar quitando la parte de arriba muchas veces y el atomizador hay veces que se me ha quedado atascado he tenido que recurrir a meterle una llave al polo por la parte inferior para poderlo aflojar de la tapa tiene mucho esa tendencia no sé si será por la diferencia de dilatación que hay entre los metales o algo por la temperatura la verdad es que no se decidió mod que en cuanto a conductividad en cuanto a potencia tampoco es espectacular porque se trata de un mod de acero y latón y creo que tampoco es lo que se persigue en este mod mod de estos en nombre de estas características por normas generales no se buscan utilizarlos con unos setups muy muy exigentes se busca más bien unos setups un poquito más conservadores un vapeo más tranquilo son la gente que suelen utilizar estos mods suelen tener ese estilo de vapeo un poco más suavecito así que creo que en estos mods tampoco la conductividad es una cosa muy muy importante sí que haga buen contacto que funcione bien que con sus funciones suave y eso lo cumple bien creo que en cuanto a puntos negativos pues lo podemos dejar por ahí pesa un poquito es pesado para los pequeños que da sensación de mucho peso pero como habéis visto está compuesto de un metal de acero muy muy grueso por la parte de la pared y da cierto peso cosas que a mí particularmente me gusta otra cosita que tampoco me gusta del todo en la rosca de aquí abajo hay veces que al aflojarlo bueno no podemos apretarlo fuerte porque entonces luego ya nos cuesta trabajo de quitar y además la rosca es demasiado fina y tampoco engancha muy bien a la primera hay que buscarle bien para coger la primera vuelta de rosca a la hora de apretarlo pero bueno eso es una cosa que simplemente tenemos que quitar a la hora de hacer el mantenimiento y no hay mayor problema pero bueno en general también tiene puntos negativos como veis pero en cuanto a los puntos positivos sobre todo el diseño el diseño es muy especial sobre todo es un producto que le veo muchísima innovación y como os digo da esa sensación de tener un producto de muy alto nivel en la mano el sistema este de pulsación la verdad que es muy muy cómodo tiene estas formas aquí en la parte trasera que hace que se quede naturalmente el dedo aquí y la verdad que se sujeta muy bien y con el dedo gordo le damos aquí y activamos la verdad es que muy cómodo muy sencillo de utilizar y eso la verdad es que en cuanto a ergonomía el mod está muy bien y no se hace incómodo simplemente hay que habituarse un poquito a esto de darle por aquí y no coger el mod por abajo y la verdad que es bastante natural eso de coger el mod completo y darle así aquí con el dedo se me hace muy natural y mucho más que incluso cogerlo de esta forma que estamos habituados y darle al pulsador inferior es una cosa que la verdad este sistema además de innovador me parece bastante útil y es muy cómodo a la hora de su utilización así que bueno vamos a pasar a probarlo un poco vamos a dar un par de caladas tengo colocado aquí un setup un poquito conservador con un dual coil con una teca de esquillo vape la nueva teca dac y vamos a dar un par de caladas a ver qué tal funciona la verdad que funcionar funcionará mil maravillas no da falsas apusaciones nunca ni nada de eso en cuanto al clon el clon pues bueno el clon se nota que no tiene los mismos ajustes esto tiene mucha más está mucho más suelto que en el original esta parte de latón tiene un poquito más de holgura y se nota en el funcionamiento se nota que es un poquito hace un poquito más de ruido cuando lo estamos manipulando y demás pero bueno viene exactamente lo que es la parte de acero viene prácticamente igual que el original no hay apenas diferencia simplemente en la profundidad del grabado que hemos visto ahí un poquito de cambio en los grabados en las dimensiones de estos vacíos de la parte superior pero la verdad es que estéticamente casi que podría dar el pego y pasar por un original así a simple vista habría que mirarlo bien en detalle para ver las diferencias ya que las mayores diferencias están en esta pieza de latón como hemos visto en la zona de los raíles que como os digo viene un poquito más estrecho esas crestas son más estrechas y los surcos son más estrechos de manera que las piezas no llegan a ser intercambiables vamos a hacer también una comparativa ahora de salida de potencia por si pensabas que es pensabais que se me había olvidado no es que se me haya olvidado sino que cuando he cogido la batería de las pruebas no la tenía 100% de carga y ahora mismo está puesta en el cargador así que vamos a hacer una comparativa y vamos a ver la diferencia que hay de salida de potencia entre el original y el clon bueno pues hoy le vamos a dar la ventaja al clon vamos a darle la ventaja de ser la primera pulsación con batería llena con esta vtc 5a en el entorno de 4 con 15 de 4 con 16 voltios vamos a darle la primera pulsación al clon que se supone que debería de terminar peor así que vamos a ver qué salida de potencia saca con esta batería vamos a meter aquí el positivo hacia abajo vamos a roscar aquí ya en la parte del cabezal y cerramos aquí el circuito vale y con todo colocado vamos a hacer una pulsación y vamos a ver qué salida de potencia en la que nos da el clon vemos ahí en la pantalla que voltaje da 3 con 13 vamos a repetir 3.09 bueno un poquito de salto ha habido la verdad que parece que no ha sido muy consistente la pulsación vamos a darle otra vez 3.06 bueno parece que es que lo que está pasando que está bajando la batería parece que cada pulsación baja más así que el clon ha llevado la ventaja de utilizar la batería totalmente llena y ha dado 3 con 13 y cogemos el original igualmente metemos positivo abajo cogemos el atomizador de prueba lo colocamos aquí al cabezal a ver si no me quemo que todavía está caliente y todo listo 3 con 13 hemos tenido en el clon en la pulsación con batería llena del todo vamos a ver en este original qué lectura sacamos 3 con 15 vamos a repetir 3 con 14 3 con 14 además de dar un poco más de salida de potencia el original con la batería un poco más descargada ya que hemos hecho tres pulsaciones con el clon además parece que es además más consistente así que parece que en cuanto a salida de potencia en este caso el original no defrauda y gana al clon hay una hay una diferencia la verdad que se puede apreciar apreciable bueno en definitiva un mod que hay que aplaudirle sobre todo la innovación un mod que vale mucho dinero que vale bastante bastante caro y que sería el típico artículo que yo prácticamente no me compraría así que tampoco me siento en posición de decir si lo recomiendo o no lo recomiendo esto para un tipo de público que valora la marca valora el buen trabajo del metal valora un nombre valora una trayectoria y también en este caso particular una innovación como estamos viendo el sistema de pulsación una cosa que yo antes nunca había visto lo mismo ha existido antes la verdad es que lo desconozco pero una cosa que no estamos habituados a ver este sistema de pulsación así deslizante interior una cosa que me ha parecido muy muy cómoda porque es como digo sobre todo se tiene el mod totalmente cogido con la mano y no cogido así de esta manera que es lo que solemos hacer para activar los pulsaciones los pulsadores inferiores un mod que se coge así dentro de la mano y que pulsamos con el dedo gordo hacia arriba la verdad es que se me ha hecho muy natural y muy cómodo queda muy pequeño y la verdad es que es un mod que se ve que va a ser muy muy duradero con pocas piezas que sean susceptibles de desgaste y cosas de esas en cuanto a salida de potencia quizá quizá no sea el más potente del mundo pero creo que tampoco lo busca porque como ya os he dicho el cliente de este tipo de productos suele ser un cliente que se mueve en unos setups más conservadores y tampoco busca una máxima conductividad ni muchísimo menos vamos a ver un setup tranquilote probablemente con un atomizador más pequeño de unos 22 milímetros o algo de eso y en sin el coil la mayoría de las veces también nos trae incluido ese beauty ring que el clon también lo trae no lo he enseñado pero en el empaquetado también viene viene la verdad que casi casi idéntico y un mod que como os digo no creo que yo pueda recomendar o no recomendar eso es el tipo del tipo de dispositivo que la gente le gusta por lo que es por una marca por una innovación por unas calidades y no creo que quepa una recomendación de sí o no a mí me ha funcionado bien la verdad que me ha gustado probarlo no sería el tipo de dispositivo que yo me compraría no creo que merezca la pena gastarse tanto dinero porque para batear creo que no hace falta gastar tanto pero entiendo que también hay gente que admira mucho a estas marcas por su trayectoria como decimos por su exclusividad que no me salía la palabra una exclusividad que poca gente puede tener por debido sobre todo al precio y marcas que producen en cantidades pequeñas que hacen tiradas muy cortas y que como digo tienen unos estándares muy altos y se entran dentro de lo que se llama el hain así que sólo quería compartir con vosotros esto hoy este dispositivo que como digo gracias a juan montecoy que me lo ha pasado para poderlo probar y comparar con el clon y se lo tengo que devolver así que muchísimas gracias juan por pasármelo y darme la oportunidad de poder probar esta maravilla y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto